Hola, buenas tardes, este es el reporte del tiempo para la ciudad, el cielo parcialmente soleado, las lluvias de forma ocasional en un alcance del 30% y 21 para la tarde de hoy, 22 como máxima, condiciones de tiempo muy buenas. Aprovechen el fin de semana sin extremos en las temperaturas, vuelve a refrescar, a enfriar durante esta noche, pero esto es normal de la temporada y de las condiciones locales, el cielo medio nublado, eso sí, algunas lluvias todavía con un 30% de posibilidad de ellas. El fin de semana es este para Puebla en condiciones del tiempo, el cielo parcialmente soleado, la temperatura marcando 21 por la tarde, pero frío por las mañanas, muy frío entre los 11, los 12 grados y algunas chubascos que se repiten en su posibilidad en un 30% sábado, domingo, próximo lunes, el cielo parcialmente soleado, para ese día la temperatura estará marcando de los 13 a los 23 grados. La próxima semana ya no tenemos lluvias, pero quizá en la siguiente estemos hablando de un nuevo frente frío que estará llegando al norte del país. En Tlaxcala 21 a la máxima, algunos chubascos nada más, combinado con cielo parcialmente soleado, 14 grados al final de hoy, el cielo medio nublado en últimas horas desde comienzo de fin de semana. Avanza el fin de semana y va en aumento de la temperatura, pero de forma muy lenta, 20 en la máxima, el cielo medio nublado, nada de lluvia para la capital del país durante este fin de semana. Así que si de Puebla viaja a la Ciudad de México no hay nada que preocuparse, nada más irse bien abrigados porque el ambiente se siente bien frío, sobre todo bien temprano, muy temprano y hacia las horas de la noche. Por lo pronto, hasta aquí es el reporte, que tengan gran fin.